y hola 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 bienvenidos a esta edición de escalando con fragnatic como carajo hago ahora? start y vamos a escalar a lo counter strike, no van a entender un choto algunos a ver eso voy a tratar de escalar sin save sin nada voy a tratar de llegar lo más lejos que pueda ya que no conozco el mapa y seguramente me caiga y tenga que hacer todo de nuevo mierda voy ahí me hice la concha de tu hermana me hice no me quiero mandar a lo loco pues me voy a terminar cayendo y no me gustaría volver a empezar todo de nuevo es más no lo voy a hacer hijo de puta casi me caigo ahí está un super salto hay que hacer a lo mario bros ujo ojo ojo casi muero me llevo a caer me hago mierda puta madre puta no me quiero caer donde es ahí ufff llegue de ojete hop 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 vamos hop puta casi muero hop 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 me gustaría poder grabar lástima que no se puede sin plugins estoy buñeando a lo a lo touhou a lo nada donde mierda voy acá casi me caigo ay dios me voy a caer que mapa hijo de puta donde voy por acá no es por acá no te caigas pirulín que me voy a hacer un tajo en la concha de tu hermana si a ver uy cuánto falta para hijo de puta me acomodo el micrófono donde carajo voy ahora ahí como que tengo que llegar ahí pero es un salto hijo de remil puta me voy a terminar cayendo vamos a practicar uy me sale para el orto hoy Jerónimo bien donde carajo voy ahora no me quiero caer me voy a hacer mierda si me caigo mierda estoy bastante alto es como sobreviviendo con fragnatic es como sobreviviendo con fragnatic y su pistolita que no sirve para nada mmm donde voy bien es como 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 se llama esto a ver no hijo de puta el tetris me toco es como jugar al como se llama este juego bueno los que corren por arriba los edificios acá salto difícil que salto de mierda que salto de mierda ah menos mal ya si es imposible casi me caigo que estúpido la puta que te pario 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 saltos de ojete modeon ahí caeré no me quiero arriesgar a tirarme ahí caerme en el medio tengo miedo cuando me he hecho mierda casi me caigo que estúpido y ahora estoy en la misma mierda no era acá hijo de puta ya fue lo hago rápido No, no, soy un pelotudo Soy un pelotudo La concha de tu madre, me hice mierda al pedo Nomás degusto, el salto difícil a la mierda, me lo meto en el horto ahora Ahora me voy a caer acá, van a ver Uff Uff, dios, 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 dios No me quiero caer, boludo Che, me cure, que onda La punta del choto Pero si No me es que es más arriba y estoy haciendo todo el pedo Guay Me arriesgo Mierda Bien, era acá Hijo de puta Me voy a caer de la montaña rodando, boludo Uff, vamos, la luz es voladora Me voy a terminar cayendo como un pelotudo, no me digas Todos quieren que me caiga en cualquier momento Y va a pasar Y va a pasar No creo que pase el mapa sin morir Les aviso que hay muchos mapas así Marcomo el micrófono Ay dios, es ahí seguro A ver, uh, salto de mierda Llegué de ojete No me pregunten por dónde, cómo sé por dónde voy Porque no sé El mapa solo te va llevando Mierda Uy, no Uff Dale, a ver Que Miguel Bien, bien Miguel Estamos cerca de la antena Me cago Andá la puta que te mario Me caigo y perdí, boludo No puedo tocar ni la moto Después llego allá y qué hago Tengo que contar una forma de subirme ahí arriba, arriba Ah, todo depende de este salto chicos Mierda, salto Uff Música de Fahrenheit Música de encerramento Música de encerramento Puta madre, me voy a chocar el coco Bien Bien, bien No la cagues Hop Hop Supongo que Es acá Vamos Vamos que Debe faltar Poco Ya no hay mucho cielo Ay no Acá, ah vamos Voy a ver dónde caigo No lo quiero hacer buñando No me quiero caer Uy Los ovnis El enderman Qué mierda es eso Bien Ahí está el reloj Ahí está el reloj No me importa lo que tarde La onda es pasarme el mapa Y hay hijos de puta que capaz se pasan este mapa en No sé, en un minuto Pero todo así Ponele hacia ver No me sale Bueno, no me sale No me sale ni un pedo Bueno, nada A veces También quiero hacer algo Re difícil Vamos ¿Cuánto falta? Miguel Acá no llego, ¿no? Ahí Acá no Un carajo Me tengo que tirar Ahí No mueras Hijo de puta Me saqué la mierda La puta que te parió Palos de mierda Yenga, hijo de puta Estoy puteando solo Me hice mierda Adiós Tuturutututuru Acá, acá Pero hijo de puta La concha de tu madre No me puedo subir Tengo que pegar un resalto Vamos a trafiar, dale No, no salta, boludo O debe haber otra forma Pero no Me parece que no Me tengo que fijar bien Esta que te repario Todo de nuevo I wanna be the counter La concha de tu madre Bien Acá Por acá no es El reloj Sigue contando Hijo de mil puta Uff ¿Habrá un palito Acá atrás? No Me toquear el palo Uh, que salto Boludo Si me ven que me voy El mouse así Es para agarrar velocidad A ver Bajaría Buneando Pero me voy a caer Llego, llego No la cagues Me caigo acá Y se terminó El juego Once minutos Hijo Me amo Me aplauden Tú finalizaste el mapa Muy bien Muy bien Y ahora Espero les haya gustado Esta aventura Super random Vamos a bajar A toda velocidad Pero como Si no llego ni ahí Vamos a hacer El truquito De De hacerse mierda Ahí va Tres Dos Uno No me salió Ay Miguel 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 Me hice mierda Bueno gente Espero les haya gustado Recuerden Suscribirse a mi canal De YouTube Manito arriba Nos vemos Adiós Música 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 Gracias por ver el video.